9 minutos 40 del primer tiempo, por ahora sin goles en el Francini, levanta el ojito, va para el pique de Duarte Resta con golpe de cabeza Ferreira, salta también y gana ahora Gonzalo Freitas Freitas la dejó para Valiente, Valiente para Lizari, que bien giró, la dio para Balboa La devolvió para Lizari, zona que quema, la puso en el área, entra Valiente ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensor Joaquín Valiente! Entró como instalación por la zurda, todo nace de las piernas talentosas, jerárquicas Que inventan jugadas como si fueran esos magos, que sacan de la galera un conejo de la suerte Este mago es Lizari, el argentino, de la galera sacó la jugada Se juntó con Balboa, Balboa jugó de Balboa, de pívote, espalda al arco rival Aguantó y la puso para Lizari, el argentino, la colbotín derecho primero, levantó la cabeza Ocitos bien abiertos, venía pidiendo con la cinerá encendida por la zurda Valiente Sacudió la izquierda, reventazo seco bajo, al palo derecho del arquero Goico Echea Y a los 10 minutos se prende fuego el Francini, gritando por su querido defensor El clásico empieza a ser violeta, 10 minutos del primer tiempo recién se acomodaban Alguno no lo llegó a ver porque recién entraba el Francini Defensor está arriba, lo hace Joaquín Valiente Defensor 1, Danubio 0 Golazo de Cololo Qué linda jugada, realmente una muy linda jugada en el Francini Una jugada de esas, de autitos chocadores, una jugada de dibujitos Una jugada para niños, realmente lo que hizo Lizari, cabecita bien arriba Fútbol champán del argentino Rocky Balboa se devolvió redondita Y después la asistencia para Joaquín Valiente, muy buena definición Realmente de Joaquín para poner el 1 a 0 en una jugada excepcional De Defensor Sporting con un tono violeta perfecto para poner el 1 a 0 En un partido que estaba cerrado, lo rompió Valiente Y como dice Joaquín Sabina, claro, que ser valiente siempre valga la pena Fútbol por Carve Ahí lateral, con las manos va moviendo la pelota Defensor, arranca Juan de Dios pintado, le tiraron algo desde la tribuna de Danubio Le cayó cerquita y ahora lo tiró para afuera La prensa de la goguina es sacando el ojito El ojito va dejando cerquita para Valiente, el autor del gol Desborda por punta izquierda, pasa por el medio puesto De enganche, va dejando por el ojito, el ojito la tiró para Rodrigo Pérez Corre habilitado, Duarte y puede venir Duarte y no grito ¡Gol! 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 ¡De defensor! ¡El tacuarembóense Anderson Duarte! ¡Antes de los tres minutos del segundo tiempo! Entró en el área para buscar la pelota encortada que le pusieron A espaldas de los zagueros y el marcador de punta por izquierda Desbordó muy bien, Anderson Duarte Eterno profeta de la religión del gol y su emoción infinita Entró una vez más el goleador de Tacuarembó Para definir, para poner el segundo y realmente es justicia divina Porque ha sido mucho más defensor que Danubio Le costó, tuvo que esperar Hasta el amanecer del segundo tiempo Duarte definió muy bien abajo Entre las piernas del arquero Por el segundo defensor, ahora sí Le da un beso al partido Lo pone en bajadita rumbo a los tres puntos Defensor 2, Danubio 0 Anderson Duarte, Tacuarembóense Golazo de Cololo Qué buen pase en profundidad, ¿no? Porque realmente es un pase rasante Es un pase barra asistencia Podía haber sido Anderson Duarte, sí Podía haber sido de su compañero también Pero picante el número 10, ¿eh? Que además entendió todo La jugada le llegó a él Él atacó la bola, además Y ese es un gran mérito del atacante de Defensor Sport Y después la definición, ¿no? Que bien colocó el pie, muy bien colocado Y el remate con ubicación Con fortaleza para poner el 2 al 0 Mucho más justo Nada que hacer con el cochea O en todo caso Gran mérito de Duarte Pon el partido 2 al 0 Y ahora sí Este resultado Es bastante más acorde A lo que estamos viendo La va levantando el ojito Rodríguez La busca por Aclaro Lizari Termina perdiendo con Kevin Levy Y la jugó cerquita La dejó para el jugador Silva Silva para Lizari La pelota viene por la izquierda Para Danubio La levanta mal Alejo Cruz Termina sacando Lizari a medial Gana otra vez Danubio La pusieron para Alejo Cruz Tiró por un lado Corrió por el otro Ataca el Danubio ahora Corre Alejo Enganchó notable Se metió en el área Que pelota puso Ahí está ¡Gol! 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 De Danubio Y a ella Un anticipo bárbaro Se movió bien Como nueve Maipo en el frentazo Y descuenta Danubio Se pone en partido Y está con vida Todavía no lo maten Al franqueado Que sigue con el corazón Latiendo fuerte Gana defensor en el Francini Pero ahora 2 a 1 ¡Golazo! De Colón ¿Qué es un gol de otro partido? Esta es la explicación De un gol de otro partido Realmente Se puede poner en este video Y vas a entender Absolutamente todo Notable 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 De Alejo Cruz Una zurda endiablada Y entró por uno Entró por dos Y se acomodó en el área Y después nos levantó Un centro Le dio una asistencia A la cabeza De Guillermo May Notablemente ubicado El goleador de Danubio Es goleador con la zurda Y es goleador también de cabeza El número 10 Que pone el 2 a 1 Bueno, si es justo O no es justo Es cosa periodística Danubio tenía que convertir Notable lo de May Pero mejor Lo de Alejo Cruz Fútbol Por Carve Bueno, bueno Miramos